Y que pasa chavales estamos aquí en un nuevo video chicos Y hoy estamos en un nuevo review, un nuevo servidado de minecraft no premium Hoy estamos en el servidado a carcraft Un servidado que me ha recomendado un suscriptor Que desde aquí le mando un saludo a benjamin Que como estais viendo en el titulo es Cubecraft no premium Y dirais porque digo esto Pues basicamente cubecraft se caracteriza por Sus skywars ¿no? Pues este servidado tiene recreados absolutamente iguales Hasta con el lobby y los mismos mapas Como ya he dicho no premium así que os tendréis que registrar Y una vez hecho eso Que si no sabéis como abajo en la descripción de este video Lo tendréis los pasos a seguir Una vez hecho eso Estais como en una plataforma que os traéis al agua Directamente os lleva al lobby ¿vale? Pues Les damos clic derecho aquí en la brujulita Para ver los minijuegos que tiene Y aquí está ese servidado Antes de todo quiero decir que es para las versiones 1.7X y 1.8X Y que muchos me los preguntáis en los comentarios Y los voy respondiendo cada vez que puedo Así que para empezar por aquí tenemos Survival Los juegos del hambre super Escapa de la bestia Skywars como Cubecraft Ahora entraremos a ellos Por aquí Free For All Destroyed Nessus Skyblock Ultra Hardcore TNT Run Un nuevo eje cámara Team Skywars Y defiende la villa Vamos por aquí a los Skywars de Cubecraft Lo metemos Y como estáis viendo ya tenemos el lobby de Cubecraft Por aquí a la derecha Y a la izquierda tendremos la arena Vamos hacia adentro Y por aquí tenemos ¿Ves? Absolutamente La misma mapa ¿vale? Bueno Por aquí nos indican que es aconsejable que quitemos a los jugadores Así que vamos a hacerlo Que imagino que sea por aquí Aquí visibilidad Aquí está Así más a gustito ¿vale? Pues por aquí tendríamos todas las arenas Con los mapas París Los últimos que han introducido en el servidor Music, Candy Absolutamente todo ¿vale? Antes de acabar el vídeo quiero deciros gracias Pediros gracias Porque ya somos 1111 personas Actualmente ahora mismo Cuando estoy haciendo el vídeo Y pues no he hecho ningún especial ni nada Porque este canal Más que nada Lo tengo como secundario Y es básicamente para ayudaros vosotros Para hacer también un poquito de ayuda a los servidores Siempre que me mandéis Recomender algún servidor Pues yo lo miro Siempre lo testeo un poco Antes de subirlo Y quiero deciros que Que si no lo subo Básicamente porque no es un requisito del servidor Que son únicamente que tenga Varias modalidades de juego Porque solo si tienes Skywars Y juegos del hambre Son modalidades que no tiene todos los servidores Entonces no destaca Pido un poco más ¿vale? A lo mejor que tenga también Destruido el Nesu O con que tenga 4 o 5 Me basta Porque también sé que Los jugadores que tenga servidor Eso no me importa Porque trago el vídeo Un poquito de ayuda Para que entre más gente Y el servidor sea más conocido Así que lo único requisito Es que tenga 4 o 5 modalidades de juego Y también quiero decir Que leáis un poco los comentarios Porque hay gente Que me está pidiendo Mucha gente Que suba With Battle He respondido ya como 20 veces El mismo comentario Y estoy diciendo Que estoy en ello ¿vale? Estoy buscando el servidor Pero ahora mismo No existe ningún servidor Con With Battle En el momento que haya Que si están no premios Lo subiré Así que tranquilidad chicos Que estoy en ello Yo no paro ¿vale? Sigo buscando servidores Y eso que leáis un poquitín En los comentarios Así que bueno Me despido Y nos vemos en el próximo servidor Chao